Lo que se vende como jamón de pavo no es jamón y tampoco se utilizan guajolotes para su elaboración. Así lo advirtió el delegado local de Zagarpa, Ernesto de Lucas Palacios, quien aseguró este producto está elaborado con pasta de gallina, la cual no es otra cosa que esta ave molida, con huesos y hasta plumas, por lo que es necesario que la autoridad advierta al consumidor sobre esta situación para evitar que siga siendo engañado. Y lo más interesante es que hemos aumentado la importación sobre todo de pasta de pollo o pasta de gallina o lo que ustedes compran como jamón de pavo, que no tiene nada de pavo, pues, es una gallina molida con todo hueso y plumas y eso es lo que ustedes compran cuando compran jamón de pavo, cosa que también hemos tratado de normalizar, porque a la sociedad no se le puede decir, así como en el caso de tequila hay región de origen y no cualquier tequila se puede llamar tequila, en el caso de embutidos deberíamos de tener una norma más eficiente para que solamente el nombre de jamón se diera a aquel producto que es de pierna o de espalda de cerdo. El especialista recomendó la compra de jamón de cerdo y de preferencia que sea de pierna, ya que de esta manera se garantiza realmente que se trata de carne y no de almidones y otras sustancias que pueden poner en riesgo la salud de quienes lo consumen. Lo que pasa no es que no haya norma, hay una norma de calidad en el proceso, pero así como nos han peleado los lecheros que el etiquetado de los productos alternativos cuando la señora va al mercado y dice ahí producto lácteo, fórmula láctea, en el caso de embutidos dijera fórmula cárnica. De Lucas Palacio subrayó que actualmente se busca hacer un frente común para que el etiquetado de este tipo de productos tenga la descripción real de cómo y con qué fueron producidos con el fin de dar confianza al consumidor. Y que la gente no se confunda, porque si ven ustedes el precio de jamón de pavo es mucho más caro inclusive que el de pierna de cerdo. Entonces creo que eso es lo que tenemos también que concientizar. Informó Ángel Dávalos. Gracias. 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 Gracias.